¡Ey! ¡Qué! ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, yo creo que hoy no va a ser el final de temporada, pero estoy en duda, ¿no? He empezado el episodio y... y no sé, estamos a 4 de marzo Queda poca liga, unos 10 partidos, aprox quedan 4 aquí Otros 4 y 3, quedan 11 partidos de liga Pero también tenemos las campiones por ahí, estamos en octavos de final todavía Tenemos también la FA Cup, también en octavos de final Entonces no tengo muy claro lo que va a ocurrir a día de hoy Yo en principio creo que hoy no va a ser el final de temporada De todas formas, vosotros lo vais a saber por el título Si es el final de temporada, lo voy a poner en el título Y si pone otra cosa que no sea el final de temporada, pues no será el final de temporada Yo creo que hoy no será, porque entiendo que vamos a llegar como mínimo a cuartos de Champions Y ya entonces estaríamos alargando un poco este final, ¿no? Comenzamos hoy contra un... contra el Aston Villa En la FA Cup, ¿vale? Un partido... un partido realmente peligroso, ¿no? Llega el equipo un poco cansado Tenemos el partido fuera de casa Y estamos en la FA Cup, ¿no? Que hombre, a ver, no es la competición más importante Pero, oye, molaría ganarla también, ¿no? Entonces la situación es complicada La situación es de que jueguen... La situación es de que jueguen los titulares La situación es un poco lo que ya hablábamos en el episodio anterior Antes de esa final de Carabao Cup contra Toteja Que había que quemar un poco a los titulares en estos dos partidos Y... Y ahí vamos a ir, vamos a quemar a los titulares Vamos a quemar a nuestro once titular Pero creo que es necesario si queremos llegar A ganar este FA Cup Fuera de casa contra la Aston Villa Podría pasar, podía pasar Yo creo que con el equipo A tope de forma Habríamos ganado Dios, que esto es muy injusto, de verdad Estábamos ganando Han expulsado a Angels Ha estado los últimos 40 minutos con uno menos Y en el 83 ha empatado Y después en la prórroga ha marcado el segundo a Aston Villa Permítame que yo no me crea esto Permítame que crea que esto es un poco falso Permítame que me lo crea, eh Permítame que me crea esto Porque un partido que estábamos ganando Se queda a Aston Villa con 10 Me empata a 7 del final Y me gana en la prórroga Vaya tela Vaya tela Eh... Bueno Pues nada Pues estamos fuera del FA Cup Creo que es el primer título en el que nos eliminan Diría que sí Diría que sí Porque seguimos en la liga Evidentemente de donde no nos pueden eliminar Y en la Champions estamos A nada de llegar a cuartos Bueno En algún momento tenía que llegar Lo que tiene que llegar ahora también Es el equipo suplente Por favor, mira, equipo suplente Mira, ya Ya se ha liado antes No la liemos ahora, ¿vale? Ya se ha liado antes Vamos a ganar ahora en casa al Bormuth Y seguimos todos contentos Gracias Doblete de Iconet Doblete de Bamba Y vamos a sumar tres puntos más en esta Premier League Donde estamos a un punto del Manchester City Bueno, estábamos a cuatro con un partido menos O si el City ha jugado y ha ganado Pues seguiremos a cuatro Pero Si hemos recortado ese partido que teníamos de menos Estaríamos a tan solo un punto Vandenberg Que sube Tonali Y Diogo Adolo también Gracias Ya era hora Ya era hora Ya tenemos un equipo suplente Con todos con 80 de media mínimo Si no me equivoco Si no me equivoco Bien Bien, ya era hora Mucho hemos tardado, la verdad Vale, pues eso Eso que lo sumamos por ahí Y ahora Pues a cerrar la La clasificación A cuartos de Champions Me da pena lo de la FIK Pero ¿Qué más podíamos hacer? Tío Hay veces que le doy Y no, no avanza, tío Se queda ahí parado Eh ¿Poco más podíamos hacer realmente? Hemos sacado el equipo titular Cierto que estaba cansado El equipo suplente No habría ganado ni de coña Hemos sacado el otro equipo titular Aunque estuviese un poco cansado Íbamos ganando Han expulsado a un jugador de la Aston Villa Estaba todo del cara Y de repente A7 del final Ha marcado el empate Y a la roca no se han ganado ¿Qué hago yo ahí? Tampoco puedo hacer mucho más Tenemos Partido contra el Inter Y después de esto Hay un parón con la selección brasileña Bueno, hay un parón Sin más No, no, no El parón viene aquí ¿Quién hace el calendario? Hola Hola Ea ¿Quién hace el calendario? ¿Por qué este partido Del Everton Que estaba el lunes El lunes no Estaba el domingo ¿Por qué me lo pones el viernes? Tiene toda la pinta De que el Everton Tendría que jugar replay Y se lo han puesto el domingo Pues no Ni hay replay Ni hay mierda Es la siguiente ronda Directamente Y supongo que La habrán puesto En ese domingo Habrán puesto aquí La FA Cup Y han adelantado El partido de Everton El partido que nosotros Teníamos contra el Everton Pues vaya tela Pues vaya tela Y encima fuera de casa Pues vaya tela Pues vaya tela Es que vamos a perder el partido Es que a Everton Con los suplentes No lo vamos a ganar Ni de coña Quieto, quieto, quieto La periodista Aquí hablando Bueno, bueno, bueno Calla un poquito Algún cambio táctico de importancia No voy a revelar ahora Mi planteamiento Es un derbi esto El derbi de Liverpool No, no El derbi de Liverpool viene después Que esto es el de Champions Contra el Inter No me da ni caso Hay posibilidades De que el Inter De Milan gane Tenemos bastantes opciones De ganar Tiene pocas posibilidades El Inter De ganar Habéis tenido Actuaciones impresionantes La del Aston Milan No puede ser Podemos hacerlo aún mejor Podemos hacerlo aún mejor Porque Podríamos haber evitado Esa Esa eliminación Contra Contra el Aston Milan Mira Voy con el equipo titular Y ahora veremos Que hacemos contra el Everton Pero Lo del Everton Pinta mal Yo no os voy a engañar Pinta mal Liverpool-Inter Por esto no me voy a preocupar mucho Esto era evidente Que iba a pasar Otros dos goles De Cristiano en Champions Yo no sé cuántos lleva Y Salah Marcado el otro gol 3-0 al Inter Por esto no me preocupo mucho Tampoco lo celebro demasiado Porque veníamos un 0-3 en la ida Era prácticamente imposible Que no pasásemos Berratti dos días fuera Vale, pues ya Berratti Así de primeras Ya con Berratti No vamos a poder contar Me gustaría ver el calendario A ver si hay más equipos Que juegan este día No No hay No hay Pero ¿Por qué no hay? Veis que no hay partidos Veis que por ejemplo El Manchester City No aparece por aquí Es que no sé qué equipos Queda en el FK Pero Pero soy el único Que juega dos días después De jugar en la Champions Es que el calendario Me está vacilando Mirad los equipos que juegan ¿Vale? Arsenal, City, Tottenham Wolves, Leicester Eh ¿Cuántos equipos de esos Juegan En el día que yo voy a jugar Contro a Leverton O en el día siguiente? Ninguno Ninguno ¿Les aplazan los partidos A estos equipos Y el de Leverton No lo aplazan? Es que no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Vamos a coger por ejemplo Al Manchester City Rival por la Premier No juega Juega el mismo día Que yo contra el Watford Y supongo que tendrá Por ahí por medio El partido de FK Pero no será Ni el día 13 Ni el 14 Será el 15 O será el 16 Esto Esto es que yo no sé Si me están vacilando Es que yo no sé Si me están vacilando ¿Le están poniendo Calendario más fácil Al City O qué pasa aquí Tío Eh No lo sé No lo sé ¿Está el equipo titular Para jugar? Sí Sí Voy a jugar con el equipo titular Mira Jugar con el equipo Suplente es perder ¿Vale? Y para perder Vamos a intentar Por lo menos ganar Eh Voy a entrar a ver Tío Y ya está Eh Mira A mí los ánimos Del Everton No me importan A mí me importa El calendario Que nos han puesto Por favor Pregúntame del calendario Pregúntame del calendario Que iba a saltar yo aquí Cosa buena ¿Crees que aún hay opciones De ganar el título? No podremos perder La concentración Estamos a un punto del City Pero claro Nos hacen estas cosas Y Y a ver ¿Derrotaréis a Everton otra vez? Voy a decir que los chicos Están preparados No voy a decir obviamente Ni de coña No voy a ir de sobrados Y menos en la situación En la que estamos Voy a quitar a Marco Berratti Va a entrar Bueno, no sé quién va a entrar Chamberlain Y con él Voy a poner el Chamberlain Que es Medio centro Y no medio centro ofensivo Como hay con él Y con esto vamos a tirar A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa En este partido Contra el Everton Es el derby de Liverpool El derby El derby de Merseyside Si no me equivoco Everton-Liverpool 0-2 Bien Bien, joder Bien Wandaik y Sakiri Los goleadores Oxlade-Chamberlain Lesionado Lo que me faltaba Otra lesión Y nos colocamos primeros Porque el City No ha jugado Yo no sé cuándo va a jugar El City Yo no sé si al City Le van a meter estos partidos Tan seguidos también Cuando tenga que jugarlos Que no sé cuándo va a ser Pero Lo que sé Es que ahora mismo Somos líderes Oxlade-Chamberlain Una semana afuera Lo justo para perder Ese siguiente partido Qué suerte Vale Voy a quitar Voy a quitar por aquí Vamos a poner a Berratti Que para el siguiente partido Ya En principio Sí, podrá jugar El siguiente partido Que se va a perder Fabinho Estoy viendo por Sanción El siguiente partido Será contra Watford Fuera de casa Y el siguiente al Watford No sé contra quién será Lo vamos a ver ahora Eh ¿Por qué me paras? ¿Esto es que te pare A veces? ¿Te metas a la bandeja de entrada Y no hay absolutamente nada? Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Llámame loco Voy a mirar jugadores Para entrenar Maroni Por ejemplo Maroni Que tiene que estar por aquí Gonzalo Maroni Eh Vale Este Este Venga Si vamos a poner este mismo Otro jugador para entrenar Está Van Den Berg Está Ampadu Melen Melen Que creo que es centrocampista También Melen Melen Aquí está Marvin Melen También centrocampista Y otro jugador Cocha Cocha defensa central Mira voy a entrenar a Greenwood Para tener entrenado a un atacante Tío Porque ya defensas centrales Estamos entrenando a Van Den Berg Y a Ampadu Vale Con esto de momento vamos tirando Ampadu 73 de media Ampadu que está bastante bien Tío A ver si sigue así Con esa progresión También Van Den Berg Porque podría ser importante En un futuro ¿No? Y está quitando a Mati Y quedándonos con Joe Gómez Y uno de estos dos jugadores Selección Selección La Selezao La Selezao Yo creo que no voy a hacer ningún cambio Yo creo que en principio Esto está todo bien Creo que la última convocatoria La hice yo Así que no hay por qué Hacer ningún cambio aquí Y no veo tampoco Ningún jugador Que haya tenido una Gran explosión ¿No? Y que Tenga que entrar en la convocatoria Así que yo Dejaría así En ese caso Me voy a llevar a Vinicius Porque me da la gana Vinicius por favor Bueno Me voy a llevar a Vinicius Pero porque me da la gana Llevar a Vinicius No por nada de especial Literalmente No os voy a engañar Vale Watford Ojo los Wolves Que están en cuartos Y el Everton Que estaba sexto Ojo el Everton Los muchachos de Marco Silva Que no está No está nada mal Tío No está nada mal Mucho mejor que la vida real Vale Llega el Watford Berratti un poco cansado Fabinho sancionado Partido fuera Después aquí está Palas Creo que voy a jugar Por cierto ¿Dónde está la Champions? Tío Hola Champions ¿Dónde andas? Vale Todavía tiene que jugarse ahí algo Vamos a ir viendo ya resultados La Juventus pasa contra Valencia El Madrid contra Benfica El City contra Nápoles El Olympique de León Ha pasado contra Atalanta Y el Barça contra el Tottenham Queda el Atlético de Madrid Paris Saint Germain Lleva ventaja al Atlético Queda el Bayern Chelsea Lleva ventaja al Bayern Pues en principio Deberían pasar Atlético de Madrid y Bayern Porque llevan ventaja Y juegan en casa Pero nunca se sabe En principio Después del partido Contra el Watford Ya tendremos rival Como este partido es fuera Vamos a jugarlo Vamos a jugar contra el Watford Voy a aprovechar Ya que jugamos Jugamos con los suplentes ¿Vale? Entonces Leigh Chamberlain no va a jugar Ahora veremos a quién ponemos Y el siguiente partido Que entiendo que va a ser en casa Pues lo tendrán los Los titulares Va a ser en casa Y con los titulares Más fácil No lo puedo poner Y aquí en el centro del campo Pues va a entrar Melen Va a entrar Melen Porque es el que hay Es el que hay ¿Vale? Es el centro campista que hay No hay más Está Maroni también Pero Melen tiene un punto más en media Así que en principio Le vamos a dar prioridad Y después pues los cambios Sampadu puede entrar Como medio centro defensivo Tenemos por ahí centrales Maroni que puede jugar en banda también Gringo, Chilla Bueno Ya veremos ahora los cambios Pero ese va a ser el once Con el que nos enfrentamos Al Watford En Vicarage Road Vamos a por ello Aquí estamos en Vicarage Road Estadio del Watford Para esta jornada del Premier League Una jornada interesante Una jornada en la que podemos sumar Tres puntos más En la que podemos seguir líderes Teniendo en cuenta que el City Sigue con un partido menos Vamos a por ello Sakiri atrás con Melen Y Melen que marca No ha habido mucha complicación En este primer gol Ojo Sakiri Con Manjukic Y Manjukic Que marca el segundo Ojo Sakiri El daño que está haciendo Con esos desmarques De ruptura por banda Madre mía Sakiri La que está liando De verdad Vale No ha entrado eso No ha cortado el portero Se ha quedado el balón muerto Increíble Se va a la primera parte Vamos 0-2 Si no me equivoco Al descanso Dos buenas Rupturas De Sakiri Por banda derecha Con dos pases atrás Para Melen y para Manjukic También un tiro al palo De Sakiri Que está haciendo el mejor Del partido Pero vamos De lejos Uh El portero Que mala salida Que mala salida El portero Que no ha terminado de salir Bamba Ha podido dar el pase En el último segundo Y Ha sido Jonathan Y con E El que ha hecho el tercero Pues No sé No había nadie Cubriendo a Dalot Pues nada Centro de De Maroni Si no me equivoco Y Dalot Solo Completamente solo En el segundo palo Y ha marcado el cuarto Uy Greenwood La que has liado Mason Greenwood Saliendo por esa banda derecha Acaba de hacer el quinto Con un caño Al portero Bastante interesante Ojo en la jugada Y a un paduco Hace un tiro Absolutamente Lamentable Para acabar Está el tiempo cumplido Está el tiempo cumplido Con un 0-5 ¿Para qué estás dejando este Saki? Se ha cumplido el tiempo Pues he añadido dos minutos Que lo he visto antes De hecho Si vais para atrás al vídeo Lo vais a poder ver Pues nada Se ha bobeado el tiempo Cuando quieras Gracias Gracias Que nos íbamos al 95 Con dos minutos añadidos Se acaba el partido Ahora sí 0-5 Ganamos al Watford Tres puntos importantes Que sumamos Y un gran partido De los jóvenes Un gran partido De los jóvenes Que bueno pues Han estado bien Han estado bien Aunque realmente Los mejores yo creo Han sido Sakiri y Manjukic También hay que decir Que la primera parte Ha sido de Manjukic Y la segunda Ha sido claramente De Jonathan Bamba Ha habido un momento Que he llamado Jonathan Iconet Ha marcado Iconet No sé si es Jonathan Iconet La verdad Me la he jugado Me la he jugado Porque he dicho Y Y no iba a decir Y Iconet Y no iba a rectificar Diciendo E Iconet Y he dicho Y Jonathan Iconet La verdad es que no sé Si se llama Jonathan Ahora lo vamos a preguntar Tenemos la entrevista Para el partido Que te cuento El Liverpool Se mantiene mixto Hasta ahora La primera ley ¿Os veis capaces De continuar con la racha? Pues sí Tenemos lo que decir Esta vez habéis logrado Derrotar a Watford ¿Qué opinas del partido De hoy? El Watford no estaba preparado Está claro Que el Watford No estaba a vuestro nivel Los cinco goles Que habéis marcado hoy Lo demuestran ¿Tienes algún consejo? ¿Algún consejo para el rival Después de meterle cinco goles? No sé Pues que mejore defensivamente ¿Qué quieres que te diga? Bueno El City ha jugado Ha jugado también Se queda dos puntos Con un partido menos Es decir De momento No se ha dejado puntos Estamos nosotros primeros Pero el City No es que haya perdido Es que no ha jugado Significa mucho para mí Contra con más minutos Espero devolverte Esta confianza Eres un orgullo para mí Sí Venga Premio al torneo Y fin de la sanción de Fabinho Que podrás jugar El siguiente partido Y ya tenemos rival En la Champions Vamos a ver si ha pasado Atlético Si ha pasado El Paris Saint Germain Si ha pasado el Bayern de Múnich O el rival del Bayern de Múnich Ahora mismo no recuerdo cuál es Y lo vamos a ver ahora El Bayern eliminado de Chelsea Y el Atlético de Madrid Al Paris Saint Germain Vale Posibles rivales Bayern Atlético Olympique de Lyon Barça Olympique de Lyon es más flojo De lejos Y aquí tenemos Juventus Madrid City El Olympique de Lyon De lejos Es el más fácil Pues no nos ha tocado El Olympique de Lyon El Olympique de Lyon Para el City de Guardiola Claro que sí Real Madrid Bayern de Múnich Atlético de Madrid Juventus Barça Liverpool Y el Olympique de Lyon Manchester Me gusta ese Barça Liverpool Me gusta Me gusta el Barça Liverpool ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Me gusta Me llama la atención Sin duda Vale Vale Sí, sí, sí Creo que puede Creo que puede ir bien Van Dijk contra Crystal Palace No sé Ahora veremos eso Me he llenado de orgullo Últimamente estoy en una forma Bastante buena Me lo pensaré Va a jugar Va a jugar Porque es el partido Previo al parón de selecciones Y porque acabamos De jugar un partido Con los suplentes Es el partido Para nuestro equipo titular Para que siga sumando Estadísticas Y sobre todo Puntos para la liga No sé cuando aquí juega el City No sé si juega en casa No sé si juega afuera Lo que sé es que el City Va a ganar Y nosotros estamos obligados A hacerlo también 2-0 goles de sala Y de Fabinho Del City no veo nada ahí Pero estoy seguro De que va a ganar Va a ganar O ha ganado ya No hay Clas de solidificación Porque hay parón de selecciones Ya lo veremos después No hay prisa La verdad es que Me haya dejado Sí Un rendimiento influyente Hombre El equipo no ha encajado Así que entiendo que Scrinear pues Ha debido estar bien De aquí han jugado antes Melem que ha estado bien Maroni Ha jugado Greenwood Y ha jugado Ampadu Ampadu que lo estoy usando Bastante de medio centro defensivo Y no me disgusta La verdad es que No me disgusta Nada de nada Tenemos ahora Partidos de clasificación Con la selección brasileña Lo primero que vamos a hacer Es poner a Vinicius En el equipo suplente Ya que lo he convocado Ya que lo he convocado Habrá que ponerlo Voy a ordenar esto un poco Gabriel Paulista Que aparece por aquí Igual va con la selección española Ojalá la verdad Creo que es más central Creo sin duda Que Gabriel Paulista Sería un buen central Para España Y si al final Consigue ser seleccionable Va a ir a la Eurocopa Seguro Bueno En la derecha Vinicius Pues en la derecha Vinicius Está demostradísimo Que ahí no funciona Pero Que otra opción tenemos Este año La han quitado Como posición La de extremo derecho El año pasado Tenía a Vinicius Como posiciones Extremo izquierdo Y extremo derecho De secundaria Este año no la tiene Y no me extraña La verdad Porque es que La derecha no funciona Voy a ponerlo a la izquierda Y Felipe Anderson A la derecha Y ya está tío Tampoco nos vamos aquí A calentar mucho En resistencia 81 Neymar Bueno Neymar aquí al banquillo Y Casemiro por detrás De Fabinho Pues sí Casemiro por detrás De Fabinho Vale Ya está Tenemos esto así ordenado Tenemos el once Titular y suplente De la selección brasileña De hecho Vamos a hacer una cosa Cambiarle el dorsal A Vinicius Y a Felipe Anderson Vinicius el 22 Felipe Anderson el 20 Vale Listo Vámonos ahora sí Al partido contra Perú Tenemos un partido contra Perú Fuera Y el otro es Contra Ecuador En casa o fuera Contra Ecuador En casa Pues yo creo que vamos a ir Con los titulares ahora Y con los suplentes después En principio Deberíamos ganar ambos partidos Llamamos pleno Con la selección brasileña Y espero que suplente Siga ¿Por qué no? ¿Por qué no? 1-3 Pues ahí está Pues claro que sí Marquinhos Roberto Firmino Y Felipe Coutinho Jugando la banda derecha Aunque no tenga como posición Lo de extremo derecho Y ahora partido contra Ecuador Partido contra Ecuador En casa Va a ser el último Del episodio de hoy Y nada pues No hay mucho que comentar ¿No? Partido en casa Los suplentes Los titulares que descansen Y ganamos con un doblete De Vinicius Junior Bueno Si alguien tenía alguna duda De la convocatoria de Vinicius Disipadas todas Vinicius Al menos suplente Con nuestra selección brasileña Neymar Tomé Va a marcar un gol Felipe Anderson se ha lesionado Veremos que hacemos En el siguiente parón Lo que vemos aquí Es que el City Ha vuelto a ganar ¿No? Si no me equivoco El City ha vuelto a ganar Aunque por puntos Me está sonando que ha empatado Pero no No me encaja No, no, no Ha ganado 1-2 Al Chelsea No te podías haber dejado Puntas contra Chelsea En Stamford Bridge No, no ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nada Pues el City de Guardiola Sigue tocando los huevos Y sigue a dos puntos Con un partido menos Es decir Que depende De sí mismo Para ganar Esta Premier League Y de hecho Tenemos en el siguiente episodio Un duelo Como se viene el calendario Fuera de casa En el Elijal Contra el City Y después de eso Partido Si no me equivoco En el campo Tendremos un episodio Final de temporada Bastante interesante Con un duelo Yo creo que hasta La última jornada Por la Premier League Contra el Manchester City Con un doble duelo Contra el Barça Reeditando las semifinales De la Champions En la pasada temporada Y con una semifinales Y una final Espero de la Champions Que sean muy interesantes También partido Contra el Arsenal Contra el Chelsea Madre mía Lo que se nos viene En este final De temporada Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós